Música Creas que si tu te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sufriré por mucho tiempo Más luego tu verás, te lograré olvidar Aunque sufriré por mucho tiempo Más luego tu verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Jamás te rirás de mí, yo si de ti Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Música No creas que si tu te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sufriré por mucho tiempo Más luego tu verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Jamás te rirás, jamás te rirás de mí, yo si de ti Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada Gracias.